Oye Jorjito Pérez 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 Oye Eduardo Oye Jorjito Pérez 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 Al llegar la noche yo me encuentro solo Vago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad ¡Caliente! 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 ¡Cal Eres mi marido, compartes mi leche y hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me estoy cansando Soledad, 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 soledad ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Ay, soledad, 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 soledad! ¡Cuacha, cuaca, cuapa, cuacopa! ¡Ay, soledad, soledad, soledad! ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! ¡Vámonos más con la gente de Inquitos! ¡Súcio, sucio! ¡Sáquenlo, sosten! ¡Sáquenlo, sosten! ¡Vuéltenlo, sosten! ¡Está hueco, está hueco! ¡Y la línea de Inquitos con las formas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Somos calientes! ¡Ok!